El lunes llega la primavera, ¿de qué me hablas? ¿Qué primavera? Esa que dicen que trae las flores y pinta la vida. De mil colores, entonces debo estar el lunes muy preparado para ese evento. Si trae flores, si trae colores, seguro y cierto que trae amores. Y cuando llegue la primavera, nos amaremos por vez primera. El sol calienta con dulce aliento, la luna llena me pone hambriento. Nos amaremos forzosamente y nos daremos amor a raiente. Pues las caricias en primavera son más hermosas de lo que esperas. El lunes llega la primavera, nos amaremos sobre la era. Será salvaje como tú esperas. Entonces debo estar el lunes muy preparado para ese evento. Si trae flores, si trae colores, seguro y cierto que trae amores. Y cuando llegue la primavera, nos amaremos por vez primera. El sol calienta con dulce aliento, la luna llena me pone hambriento. Nos amaremos forzosamente y nos daremos amor ardiente. Pues las caricias en primavera son más hermosas de lo que esperas. El lunes llega la primavera, nos amaremos sobre la era. Será salvaje como tú esperas, el lunes llega la primavera. El lunes llega la primavera, nos amaremos sobre la era. Será salvaje como tú esperas, el lunes llega la primavera. Será salvaje como tú esperas, el lunes llega la primavera.